hola muy buenos días tardes y noches bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes hoy quería invitaros a la mayor animal brutalidad que ha tenido este planeta en toda su historia vamos a acercarnos al tremendo impacto que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años y vamos a analizar un pues lo que sería una simulación que se ha realizado en el departamento de ciencias ambientales y de la tierra en la universidad de michigan evento que supera todo lo que podamos imaginar y vamos a estudiarlo porque lo que ocurrió aquel día del cretácico pues supera todo lo que podamos imaginar vamos a estar allí tan panchos y somos unos dinosaurios ahí pues bueno nos comemos los unos a los otros carnívoros a herbívoros los herbívoros están ahí jalándose ahí sus buenas plantas y de repente vemos algo que viene del cielo y que viene a toda hostia no sabemos lo que es somos dinosaurios no resulta que es un asteroide que viene y no sabemos lo que es es un es una roca gigantesca y bueno pues resulta que se enchufa contra méxico y crea un tsunami cuyas aguas superan ni más ni menos que 1600 metros de altura esto ocurre en el golfo de méxico y todo ello bueno pues esas olas atraviesan tremendamente todo lo que es el globo terráqueo todo esto a través de inteligencia artificial se ha podido saber y hemos podido pues conocer todos los detalles de aquel brutal evento resulta que los investigadores han descubierto evidencias de este tsunami podríamos decir monumental después de analizar núcleos de diferentes lugares de todo el mundo y han creado modelos digitales de olas monstruosas espantosas después del impacto del asteroide mencionado no y bueno pues es un tsunami que fue lo suficientemente pues pues es que no hay palabras para decirlo es un tsunami que superaban y supera pues a día de hoy todo lo que podamos observar de las imágenes del tsunami de indonesia no pues realmente perturbó el planeta y erosionó los sedimentos en las cuencas oceánicos de la mitad del planeta esto lo ha comentado en un estudio la autora principal del mismo una mujer que se llama molly range y bueno pues la investigación sobre el tsunami bueno pues parte de lo que sería una altura de una milla esto lo ha presentado en la revista hey you advance no sé si lo estoy diciendo bien porque mi inglés es la verdad mente bueno pues es fatídico es del inglés del barrio del pilar tampoco lo puedo decir mejor no pero es que resulta que bueno pues este tsunami llegó a alcanzar una milla de altura y bueno pues la colisión del asteroide pues se fue a algo nunca visto nada había pasado anteriormente y la verdad es que no creo que vayamos a ver algo parecido aquella roca iba a toda leche y bueno pues resulta que el modelo pues parte de un asteroide que medía 8,7 millas es decir 14 mil metros 14 kilómetros de ancho vino con gran velocidad con una fuerza que bueno pues no os podéis ni imaginar a 27 mil millas por hora es decir 43 mil 500 kilómetros por hora ya os he dicho que no venía con muy buenas intenciones aquello no sobre todo porque es 35 veces la velocidad del sonido cuando chocó con nuestro querido planeta tierra bueno ahí está se da la mega hostia y bueno pues después del impacto del asteroide todas las formas de vida o prácticamente todas murieron los dinosaurios no aviares es decir que no conseguían volar pues se extinguieron las aves bueno pues consiguieron sobrevivir no las aves que son realmente pues lo que quedaba de los dinosaurios vivos de aquel entonces no que son las que sobreviven a día de hoy no bueno pues alrededor de las tres cuartas parte de todas las especies tanto pues de animales y de plantas pues desaparecieron no se no sobrevivieron a aquel brutal impacto los investigadores son conscientes de todo aquello y de hecho es que se provocaron incendios que pues solamente hay una palabra para exponerlo asaron vivos a los animales y pulverizaron rocas ricas en azufre que provocaron una lluvia ácida que fue absolutamente letal y luego pues un enfriamiento del del planeta que además fue muy prolongado no para obtener las pues las cifras los cálculos del tsunami resultante bueno pues esta mujer range no pues analizaron la geología de la tierra y analizaron con éxito 120 secciones límite o sedimentos marinos depositados justo antes o después de este evento catastrófico de extinción masiva no y todo esto pues marcó por supuesto el final del periodo cretácico a mí me gusta más el jurásico no pero por la película no que me la sé de memoria podríamos decir no bueno pues estas secciones de los límites coincidieron con las predicciones del modelo de altura y de recorrido de las olas no bueno la energía inicial del tsunami del impacto fue hasta 30 mil veces mayor que la energía liberada por el tsunami del océano índico de diciembre del año 2004 como decía que se cargó a 230 mil personas o sea que yo pues fue algo que golpeó a la tierra que era sideral podríamos decir no creo un cráter de 62 millas de ancho es decir 100 kilómetros y levantó también una nube de polvo y de hollín a la atmósfera que la verdad es que nos dejó pues realmente pues casi como en la película de la carretera de road con vigo mortensen pues encontrándose un planeta gris gris áceo no bueno ojo porque solamente 2,5 minutos después del golpetazo resulta que hubo una cortina de material expulsado que empujó una pared de agua hacia afuera no y realizó pues lo que sería una ola pues impresionante de 4.500 metros de altura que se estrelló cuando la roca aquí amiga no pues realizó una eyección porque resulta que cayó en picado no según todo esto según la simulación no bueno pues en la marca después de 10 minutillos no pues la ola del tsunami de 0,93 millas de altura es decir 1500 metros que se dice pronto no pues llegó hasta los valores de 137 millas es decir 2200 metros no y bueno pues claro podéis imaginaros que el lugar del impacto pues se cargó el golfo de méxico en todas las direcciones aquello fue podríamos decir el caos absoluto no bien ojo porque una hora después del impacto el tsunami pues dejó el golfo de méxico y se precipitó hacia el atlántico norte y cuatro horas después de él del golpetazo de darse la leche a que el meteorito pues resulta que atravesó la vía marítima centroamericana que es el paso que separa américa del norte y américa del sur en ese momento y después entró en el océano pacífico ahí se montó un caos del copón no porque estábamos en un día completo después de la colisión de aquella roca podríamos decir no amiga y entonces las olas pues se habían viajado a través de la mayor parte del planeta del pacífico y del atlántico y entonces luego pues no tenía otra cosa que hacer aquí el asteroide que puedes ingresar al océano índico por ambos lados es decir fue por un sitio y luego también por el otro y entonces tocó la mayoría de las costas del mundo en solamente dos días imaginaros lo que fue aquel golpetazo de aquella de aquella roca que venía del espacio bueno hay que exponer que el agua pues viajó tan rapidísimo tan veloz que en estas áreas pues superó las 0,4 millas por hora es decir los 0,6 kilómetros por hora una velocidad que puede erosionar directamente todos los sedimentos de grano fino del lecho marino es decir que se lió una en el lecho marino que se cargó prácticamente todos los peces bien el equipo pues incluso encontró afloramientos o depósitos rocosos expuestos de este evento del impacto en las islas norte y sur de nueva zelanda y esto se ha encontrado a una distancia de más de 7.500 millas es decir 12.000 kilómetros del cráter que se dice pronto no esto claro no nos lo podemos imaginar no que este cráter si su luz que no sé si tampoco lo estoy diciendo bien de méxico pues iba a crear pues toda esta desgracia en este planeta pero bueno pues hace 65 millones de años esa pedazo de roca no tenía otra cosa que hacer nada más que enchufarnos y enchufarnos bien bien resulta que originalmente los científicos pensaron que estos afloramientos se debían a la actividad tectónica local bueno pues lo que serían los volcanes o lo que podrían ser las placas tectónicas de lo que serían estos afloramientos marinos no pero no no debido a su edad y ubicación en la ruta modelada por inteligencia artificial de este vuelvo a decir animal brutal tsunami no bueno pues los investigadores del estudio han dicho que no que no que esto tuvo que ser de este cráter de 65 millones de años que realmente pues llegó hasta nueva zelanda con sus olas masivas creando de nuevo el caos entonces claro los efectos de este tsunami de impacto no pues realmente tuvo una importancia pues tremenda contundente en lo que podríamos denominar todo el planeta tierra y claro los modelos no han evaluado lo que son los puntos de inundaciones costeras pero si han revelado algo bastante curioso y es que las olas en mar abierto del golfo de méxico habrían superado como mínimo los 100 metros imaginaros una pedazo de ola de 100 metros de alto no y habrían llegado como mínimo ya pues ya calmándose ya la historia como mínimo de olas de 10 metros no cuando ya el tsunami se acercó ya al atlántico norte no ya partes de la costa del pacífico de américa del sur ya cuando la cosa iba mejor pero vamos a encontrarse con una pedazo de ola de 10 metros tampoco es que fuese algo bonito no ni siquiera pues el avión que tiraba en gandía los balones de nivea no en donde bueno pues la gente se volvía completamente loca no pues habrían ido para allá no esto pues ya os he dicho alguna vez que la gente iba como histérica a por los baloncitos estos de plástico y tal bueno pues no en este caso no habrían ido allí porque las olas de 10 metros pues creo que te habrían echado un poquitín más para atrás bien es muy interesante porque a medida que el agua se hacía poco profunda cerca de la costa pues la altura de las olas resulta que fueron aumentando drásticamente en algunas partes del planeta y eso se sabe por las geometrías de la costa y de las olas pues al respecto de cómo avanzan a nivel de temperatura no y es muy interesante porque la mayoría de las regiones costeras se inundaron pues de forma impresionante no y erosionarían continentes enteros podríamos decir hasta cierto punto esto lo han expuesto los autores del estudio no y realmente cualquier tsunami históricamente documentado bueno pues palidece así lo han expuesto estos señores no en comparación con este impacto global que se cargó aquí a todo quisqui y que la verdad es que no era un buen momento para estar ahí en la playa no con tu sombrilla y con tu bueno pues con tu neverilla para tomarte pues tu mate si estás en américa del sur no o tu pedazo de bocata de chorizo si estás aquí en el mediterráneo y eso lo he visto yo con mis propias con mis propios ojos de forma un poco infame en algunas ocasiones bueno yo quería exponeros todo esto porque bueno hay eventos que se ven donde pues en la luna por ejemplo la parte de la luna que está pues siempre apuntando pues en la cara oculta se ha llevado todo tipo de asteroides y nos ha protegido en muchas ocasiones también el planeta júpiter se jala todo lo que ve por ahí de cometas no si no estuviese júpiter ya estaríamos en un escenario bastante jodido porque júpiter pues lo atrae todo lo que podría ser lo que podría ser pues muchísimos asteroides que viniesen para acá no si no estuviese él bueno pues soy otro otro gallo cantaría no y lo mismo pues ni estaríamos aquí ni estarían los balones de nivea ni estaríamos hablando de este asteroide porque es más que posible que hubiese más y de hecho más grande más grandes y de hecho pues podríamos haber tenido antes incluso de estos 65 millones de años pues eventos todavía más catastróficos no yo siempre hablo de la película la carretera no como un posible escenario de que efectivamente pues pasará algún tipo de tormenta solar del tipo evento carrington del año 1859 o un mega golpazo de un asteroide que dejó todo completamente destrozado en el planeta tierra en la novela pues que le dieron el premio pulitzer a cormac mccarthy no se explica bien qué es lo que ocurre ahí pero si es posible que hubiese un problema con respecto a un asteroide o una tormenta solar y lo digo porque aparecen en algunas ocasiones escenas de barcos dentro de la peli y eso es posible que significase que bueno pues hubiese un tsunami absolutamente descomunal en esa película que por cierto recomiendo y que es buenísima pero bueno más allá de todo eso pues aquí estamos con los pobres dinosaurios que están viendo el cielo y directamente lo están flipando no saben qué es eso tampoco es que fuesen muy listos no pero resulta que hace 65 millones de años se extinguieron de forma injusta e infame y bueno pues lo que nos queda de ellos pues es ni más ni menos que los pajaritos que no dejan de ser pues dinosaurios que aprendieron a volar en su día y que sobrevivieron de absoluta coña a lo que fue aquel asteroide que realmente pues se cargó todo lo que pudo y que bueno pues se dio una vuelta por el mundo creando pues creando pues el espanto podríamos decir no no todo van a ser en este canal marcianarcios que tengo y tengo casos que acojonan muchísimo no pero desde luego pues es una curiosidad científica que quería enseñaros y que bueno pues que creo que tiene muchísima importancia a la hora de que pues de localizar los realmente no yo quiero saber si realmente hay un programa de localización de de desvío por ejemplo de meteoritos antes de que no se enchufe una opción uno de ellos no si existe un escudo antimisiles fuera de lo que es la atmósfera porque aquí estamos siempre con tensiones entre países no y hay escudos antimisiles por si acaso viene corea del norte liándola o por si acaso pues rusia también no sé qué pero lo importante realmente sería unirse como humanidad no y decir vamos a tener un escudo antimeteoritos para ver si nos va a enchufar alguno no porque eso realmente pues nos afecta a todas las naciones de la tierra tendríamos que unirnos realmente en torno a un programa de toda la ciencia para ver si hay alguno que esté por ahí suelto y que no lo pillamos porque lo flipante de todo esto es que vienen tan rápido que muchas veces ocurre que no nos da tiempo a verlo y eso es muy importante porque ha ocurrido en los últimos años el hecho de vaya por dios vemos un meteorito pero lo vemos cuando está lo suficientemente cerca como pasar por ejemplo entre la tierra y la luna suerte tenemos de que no nos haya dado o de que bueno pues no haya pues captado la luna pero también podría ocurrir un evento tunguska como el que ocurrió a principios del siglo 20 en donde un meteorito pues se impactó contra la región de siberia en principio pues explotó en el aire pero vamos que aquello barrio un área absolutamente impresionante no deberíamos de tener un escudo anti asteroides pues básicamente antes de que sea demasiado tarde no y bueno pues a este de bueno pues de los dinosaurios a lo mejor hoy no sé si que sí podría pasar o no pero sí que sé que deberíamos de tener un escudo anti misiles en este caso anti meteoritos que vienen desde a tomar por saco y que desde luego pues nos podría crear pues realmente una catástrofe absolutamente pues bueno pues increíble y creo que la humanidad debería de tener en cuenta todo esto no voy a decir tampoco mucho más porque tampoco hay mucho más que decir una unión planetaria con respecto a todas las amenazas que vienen del espacio exterior tampoco es muy difícil pensarlo no a nivel científico pero no no hay presupuestos no y lo que hay es presupuestos contra las guerras entre naciones cuando no debería ser así tendríamos que tener un presupuesto unificado contra este tipo de amenazas sobre todo porque ya ha pasado y sobre todo porque ha pasado lo de los dinosaurios bueno fue brutal pero es que en sibería ha pasado hace nada hace menos de 100 años y creo que deberíamos de por lo menos como científico lo digo deberíamos de empezar a pensar que en cualquier momento puede ocurrir un evento de pues de condiciones pues realmente imprevistas pues catastróficas y el problema lo tendríamos nosotros tenemos la solución y lo que no tenemos es la unión y que este programa pues sirva para que todos los científicos empiecen a pensar ya de una puñetera vez que lo mismo es mejor pues empezar a desviar meteoritos y estudiar a ver dónde están antes que puedes hacer pues escudos anti misiles porque haya gente que no tiene otra cosa que hacer nada más que empezar a hacer ensayos de bombas nucleares que realmente al final no la van a tirar pero es solamente para acojonar al personal y eso pues es bastante infame nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós gracias